Abriendo en una maniobra muy buena, pero muy buena, muy buena, en el minuto 16, cuando después de un centro, Penko le sirve la pelota a Carrusca y el partido se pone 1 a 0. Hay que congelar y uno llega a la conclusión congelando de que estaba 12, 5, 7 centímetros adelantado. La maniobra es exquisita en su concepción, con un Núñez que a lo largo, o con el recorrido de los primeros 45 minutos, se iría transformando en una de las grandes figuras de este primer tiempo. Luego se produciría esta jugada, el juez entiende que hay carga de Sigali antirreglamentaria contra el arquero del conjunto local y anula el gol de Carrusca. Este es el pibe que marcó la diferencia, o una de las diferencias, Núñez. Lo pudo haber definido García con este remate de derecha que buscó el ángulo, se lamenta el volante. Eran los mejores momentos del partido y también del conjunto local que comenzó a tranquilizarse. Pareció ponerse más nervioso con el 1 a 0 el que ganaba que el que perdía.